lo que nos toca en este momento es transmitirle a nuestros hijos que sí hay problemas en nuestro país pero no hay país perfecto y es parte fundamental de la historia de cada uno resolver sus problemas yo confío espero de corazón que todos estos problemas que se están dando en los últimos meses lleguen a una pronta solución a nivel internacional un millón y medio y un poco más de fallecidos por el cobit virus no se ha ido aún está y esta no puede ser una navidad normal inclusive no puede haber protestas de una manera normal tenemos que pensar de que hay un enemigo de todos los peruanos invisible y que no perdona porque día por ponerles un ejemplo han reportado 91 fallecidos una cifra que no lo veíamos de manera sostenida constante de septiembre mi nombre es marco loreguemola muchísimas gracias por estar aquí hoy día es 4 de diciembre y vamos a ver lo que las matemáticas tienen pareciéndonos el día de hoy empezamos por favor los invito a ver este vídeo donde explicamos cómo la obesidad los hábitos alimenticios influyen en los resultados que pudiéramos tener si es que nos diera cob y así que no se lo pierdan abre otra pestañita y míralo antes de ver este después de ver este lo vamos a la vez no te lo pierdas vamos a analizar primero el tema de las pruebas no 17 mil 145 y como ya hemos consolidado la información de noviembre acuérdense que estas letritas son las primeras letras de cada mes no damos cuenta que se hicieron en promedio 18 mil pruebas diarias yo no sé ustedes pero a mí me parece está bajando la cantidad de pruebas definitivamente no sé cuál es la estrategia minsa pero bajar pruebas algo nos dice que por ahí no va entonces es preocupante y esta primera semana de diciembre lo mismo estamos viernes 15 mil pruebas promedio que ya está colerada pues qué pasa con las pruebas ya que sea lo que sea así es en la idea o que la positividad que hemos dicho va a ser el primer indicador de que la cosa se empieza a calentar 12 por ciento de positividad de ambas pruebas hoy día nos han informado y 7 por ciento de positividad de moleculares lo que no queríamos para los que preguntan por qué 7 porque más que césped y porque está cerca el 8 y porque empieza de nuevo lamentablemente si seguimos con esta línea a números que veíamos en meses anteriores este 8 es el promedio de positividad de moleculares de octubre en noviembre tuvimos 5% y en diciembre tendremos más de 5 la positividad se mueve muy rápido de una semana a otra por favor entendamos que tenemos que tomar medidas hoy no podemos llegar a una cuarta semana de diciembre con una positividad que nadie desea que vamos a estar pasando las fiestas de nuevo con los mismos temores que teníamos antes y por favor no digamos no que el peruano ya se relajó que ya tiró la toalla el peruano se relaja hasta que deje relajarse si mañana empezamos de vuelta vamos a estar luchando con estos números que es la idea nuevos contagiados 2014 han reportado el día de hoy estamos en un promedio de esta semana 38 de 1666 seguimos en amarillo han bajado las pruebas acá no se puede notar bien pero han bajado las pruebas un 13 por ciento y han bajado los nuevos contagiados 9 por ciento más están bajando las pruebas estamos encontrando más personas dos semanas consecutivas área de salud gracias a dios todo verde si efectivamente el tema fallecido preocupa y preocupa bastante contagiados totales identificados esta semana estamos un promedio de 32 mil menos que el promedio de la semana pasada la semana 37 acuérdense que estos son números redondeados y hoy día en específico han reportado una baja de 491 en el número de contagiados totales positivos hospitalizados 177 hospitalizados menos el promedio de esta semana 3 mil 960 ya estamos en el 3 mil y algo gracias a dios y vemos cómo ha decrecido comparativamente con la semana 37 alta ya superamos los 900 mil peruanos que ya se han curado del COVID gracias a dios el promedio está en 899 mil promedio de esta semana y hoy día en específico han reportado 2 mil 414 altas adicionales verde fallecidos efectivamente como elegimos en un principio 91 peruanos han reportado fallecidos no veríamos un número 91 sólido varios meses atrás ahora ayer reportaron 28 si hacemos un promedio del día de hoy con el día de ayer nos da 65 65 si es un valor que nos han estado informando en estos últimos días en estas últimas semanas por eso que si bien el número es horrible lógicamente asusta y por supuesto que ha incrementado el promedio esta semana por encima del promedio la semana pasada es que debemos guardar esperanza de que mañana vuelva a niveles por los 30 y algo o 40 y algo ojalá camas us y el promedio de esta semana 38 es inferior al promedio la semana 37 y por eso que está en verde a pesar que el número de hoy día ha subido la cantidad en 8 el día de mañana sábado estamos dando la última semana sin a de esperamos que el valor por supuesto haya disminuido y cerrando el vídeo de hoy nos vamos con nuestros versos 133 por ciento y 125 por ciento nuestros versos y están cerrando muy bien ambos por encima de 100 significa que están saliendo más personas de alta de las que identificamos como nuevos contagiados y que están saliendo más personas del hospital de los que están ingresando bueno eso es todo por hoy realmente si perdemos esta oportunidad de mantener los números abajo por la razón que sea va a ser una vez más que le estamos mostrando nuestros hijos como no se deben hacer las cosas aprovechamos esta oportunidad para replantearnos cómo podemos lograr una mayor unión entre los peruanos un mayor entendimiento y este país se empieza a cambiar de inmediato nosotros desde manda pensamos que sí es posible a pensar como uno pero si efectivamente se acabaron las vacaciones muchísimas gracias por todas esas palabras de apoyo mi nombre es marco laredes molas director de maldad tienes que suscribirte al canal porque el día 12 de diciembre como máximo estaremos llegando a los 100 mil suscriptores que queremos tanto nos vemos el día mañana martes último día de la semana abracen a su familia siempre y cuando viven con ellas pensemos de manera positiva y todo va a salir mucho mejor nos vemos el día de mañana sábado y eso es todo chau chau